Bueno, cabe la duda, y la duda está planteada, sobre si los periódicos en papel, sean semanales o diarios, sobrevivirán al cambio tecnológico que estamos experimentando con Internet y los medios electrónicos. El profesor Meyer anunció que en la década de los 40 desaparecerían los periódicos en papel. Lo que él anunció es que desaparecería la gente que los quisiera comprar y probablemente los sistemas de distribución. Obviamente esta es una tendencia evidente a la desaparición del soporte de papel para los medios de información, pero de todas maneras, aunque el cambio se está dando muy aceleradamente en este año y el año pasado, yo creo que todavía, sobre todo para los periódicos de referencia, para los periódicos de calidad como El País, el New York Times, Le Monde, se extingan o no en el soporte de papel, durarán bastante tiempo, durarán, estimo, que más de dos décadas. Aunque reduzcan su circulación, sean más caros y se dirijan a una élite, y seguirán sirviendo para ordenar un poco el ciberespacio en el que hay mucha confusión. Por lo tanto, sí creo que va a ir disminuyendo la presencia de los periódicos en papel, pero que, sobre todo, los medios de calidad tendrán todavía en ese soporte una perdurabilidad grande. Lo que suceda dentro de 30 años ya no me atrevo a predecirlo. Bueno, testigo estamos siendo todos. Es decir, hay una alta mortandad de diarios. No es solo Newsweek, un periódico como el Christian Science Monitor, con cerca de 200 años de vida, cerró hace dos años ya. Hay muchas ciudades grandes en los Estados Unidos, con millones de habitantes que no tienen periódicos en papel. Hay en otras, como en Seattle, que el periódico en papel cerró y ahora ha vuelto a editar un suplemento semanal en papel, lo que es la edición online. Muchísimos periódicos locales en Estados Unidos se están cerrando. Es decir, han ido al paro más de 40.000 periodistas en los Estados Unidos en los últimos años, 7.000 en España. Es decir, hay un cambio revolucionario en los medios de comunicación. Y estamos siendo testigos de que, efectivamente, Internet es un cambio de civilización y afecta a los hábitos del consumidor mucho más de lo que preveíamos. Vale. Vale.